Alrededor de 382 estudiantes de distintos sectores del municipio lograron diplomarse con excelencia académica en los programas de inglés y matemáticas en alianza con Corporación Azteca. Estamos tan agradecidos con el señor porque nos está permitiendo clasurar ya este año con todos los niños que participaron en el programa del NEPO y de igual manera en el programa de inglés. Lo que es la clasura de este año que terminaron con excelencia están en primero y en segundo lugar y de igual manera con lo que es la clase de inglés. La clase de inglés son 87 docentes que están participando y sabemos que esto se extiende a lo que es la educación pública. Así es que enhorabuena, nos sentimos nuevamente contentos y alegres y agradecidos con Dios. El resultado realmente superó las expectativas que se habían planteado. Los niños de Puerto Cortés y las niñas superaron los estándares. La Secretaría de Educación marca que un niño de primer grado, una niña, debe de llegar a manejar operaciones matemáticas del 0 al 99, al llegar hasta 100. Y lo vieron ustedes, estos niños suman, restan, multiplican con cifras de miles, cientos de miles y millones. Puerto Cortés en el 2024 va a cerrar con cerca de 490 docentes bilingües. Entonces, eso, nos guste o no, va a tener un cambio radical en el municipio. Es un municipio que es punta de lanza en todo esto y afortunadamente, gracias a esto, se han abierto las puertas de más municipios que están incorporando. Niños de nivel pre-básico y básico, tanto de la península como de los sectores carretero, Medinos, La Roca, El Chile, Baracoa y Puente Alto, fueron laureados en una doble jornada que duró dos días. Bueno, pues muy feliz, gracias a mi maestra que me ha enseñado durante todo este año, aprendí muy bien junto a ella y ahora recibo una medalla por este nuevo idioma inglés. Estoy muy agradecida con la Municipalidad de Cortés, con la Corporación Azteca y muy feliz que agreguen un nuevo idioma a los estudiantes. El inglés ha sido un nuevo idioma y creo que la universidad y el colegio lo voy a ocupar demasiado porque para mí una carrera es azafata y aprender demasiados idiomas. Yo me siento muy contenta, ¿verdad? Porque tengo dos niñas, una de doce, está en el colegio, ella es becada, ella se llama Lixi Tomasa Ocampo y estudia en la Escuela Nuestra Señora en la Mercedes y me siento muy contenta, ¿verdad? Porque ella, pues, ha aprendido mucho y tengo otra que tiene nueve años, que ha estudiado mucho sobre el NEPO y estoy muy alegre, ¿verdad? Porque la profetita nos ha brindado esa labor, ¿verdad? Así como nosotros, que somos madres solteras, pues, ya nos alegra mucho tener esa oportunidad, ¿verdad? Para nuestros hijos y agradeciendo a Dios, ¿verdad? Por todo lo que ha hecho la profetita con nosotros. Me siento muy orgullosa de pertenecer a este centro educativo y me siento, pero, muy, muy feliz de haber recibido estas capacitaciones del NEPO Guaxince y de haberlas transmitido a mis alumnos. Fue impresionante para mí el reconocer, el darme cuenta yo misma de que los niños de nivel prebásico también son capaces de saber del NEPO Guaxince y de poderlo trabajar en él. Realmente yo felicito a la Corporación Municipal porque ha invertido tanto en educación, tanto esfuerzo, pero aquí se ven los frutos, aquí se ve el resultado y no digamos en el futuro que estos niños son el futuro de Puerto Cortés. Nuestra principal apuesta es la educación y seguimos trabajando para impulsar el crecimiento académico y personal de nuestros niños. Porque Puerto Cortés es primero.